Hola, en este polimedia de buscar en internet vamos a hablar de los manuales y los tutoriales. Todos tenemos en casa dispositivos electrónicos que vienen con sus manuales y muchas veces esos manuales se pierden. Entonces, llegado un momento, queremos hacer algo con ellos y no sabemos hacerlo, pues la red es un gran instrumento para poder buscar ese manual que nos falta. ¿Cómo? Pues como siempre, yendo a Google y aquí buscando la página del fabricante del dispositivo. Por ejemplo, supongamos que tenemos una cámara reflex digital Canon EOS 450D y hemos perdido el manual. Ponemos aquí Canon, vamos a la web de Canon España, siempre hay que buscar asistencia, soporte, descarga, algún tipo de palabra así que nos indicará dónde está en la web porque cada fabricante es distinto. Aquí tendríamos que ir a productos de consumo, cámaras, dentro de cámaras es LR digital, EOS 450D, entonces nos va a salir cada fabricante tiene una manera, aquí pone downloads porque no lo han traducido que es descargas, decimos que queremos manuales, nos saldrán manuales de distinto software que viene adicional con la cámara pero ya empieza a ver aquí cámara user skype, bien, si vamos a la segunda página, esto está en ruso, en portugués, aquí veremos que ya suomi español, dándole aquí clic, nos pedirá que aceptemos algún acuerdo de licencia de descarga y una vez hecha la descarga pues tendremos aquí el manual exactamente igual, un pdf exactamente igual que el manual que viene con la cámara. Otra vertiente de esto serían los, vamos aquí, los tutoriales. Los tutoriales en la red hay en inglés y en español, hay montones de tutoriales de muchas cosas, vamos por ejemplo a el primero que es rincondelvago.com que empezó siendo un sitio de intercambio de apuntes y se ha convertido en un sitio donde hay montones de tutoriales, viven de la publicidad y nos meterán publicidad seguramente en algún momento pero a veces merece la pena. Podemos poner por ejemplo un buscar números complejos, creo que había metido y tenemos aquí distintos tutoriales, algunos mejores, otros peores pero podemos ir a este por ejemplo, de números complejos donde está la explicación y luego si queremos descargarlo pues aquí es donde nos mete publicidad, nos hace ver un vídeo y después podríamos descargar el pdf. O tenemos también por ejemplo monografías, monografías que están clasificadas por temas y hay montones de monografías, de matemáticas 900, de agricultura 1300 o tutorial enlace, tutorial enlace podríamos ver, a ver, creo que está aquí, aquí lo tengo, pues también clasificado por un montón de cosas. Si vamos a buscadores, posicionamiento SEO, pues nos enseñarán cómo posicionar nuestra web para que salga arriba en Google cuando alguien busque algo según lo que nos interese, pues optimización web, posicionamiento tutorial básico, tenemos abc datos, más de lo mismo, que van yendo aquí a tutoriales, pues fijaos, tienen 800 y pico de electrónica, 738 de hardware, montones. Y por último quería comentaros un blog especializado que se llama Daily Dose of Excel, de los que hay muchos, este en este caso se centra, es DailyDoseofExcel.com, se centra en consultas sobre el uso de la hoja de cálculo Excel, desde consultas muy complicadas con Visual Basic programación hasta consultas más simples, por ejemplo podemos ir a categoría for normal people, esta de aquí, y aquí tenemos un artículo sobre cómo incrementar las fechas en Excel. Bien, esto está en inglés y si no sabemos traducirla, pues tenemos las herramientas de traducción de Google que veremos en otro Polimedia para poderlo ver en algo que entendamos. Y con esto pues acabamos los manuales y los tutoriales.